Santo Dios ¿Con qué podré pagarte, Señor? El sacrificio que hiciste por mi culpa Si yo pudiera pagarte, Señor Solo te adoro, tu santo celestial Gracias, Señor, por tu misericordia ¿Qué has sido para conmigo? Solo te pido que no me desapareces Para llegar Para llegar a la patria celestial Solo diga gloria a Dios Y solo diga gracias, Padre Por la oportunidad que tú me das De servirte con todo mi corazón Dios mío Dios mío Dios mío Donde ya no habrá tristeza Donde ya no habrá tristeza Donde ya no habrá tristeza Y gloria a Dios Y gloria a Dios A mi Padre bueno Gracias te doy Por tu misericordia Que has sido para conmigo Solo te pido que no me desapareces Para llegar Para llegar Para llegar a la patria celestial Gloria a Dios 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 ¡Gracias!